Como superhéroe salto a lo profundo Me pongo esa camisa, rap combato contra el mundo Fijo mi rumbo, señales busco Entre calles, pensamientos y hip hop me inundo Como superhéroe salto a lo profundo Me pongo esa camisa, rap combato contra el mundo Fijo mi rumbo, augurio sufro Entre calles, pensamientos y hip hop me inundo Un engaño que te lleva a la verdad Mirando al fuego busco la señal Este es mi lugar, la gran ciudad Bajo el cielo nublado Y una base de hip hop huele a rap, graffiti rap Aquí la gasolina es necesaria y cuesta más que el pan Algunos matan por dinero y jamás podrán confiar Algunos libres como el viento no nos podrán agarrar Lo expresamos en muros como inconformidad Huesos y cráneos, huesos y cráneos Son rosas oscuras y momentos extraños Huesos y cráneos, huesos y cráneos El dolor siempre transforma aunque nos haga daño Huesos y cráneos, huesos y cráneos Son rosas oscuras y momentos extraños Huesos y cráneos, besos y abrazos Si el dolor siempre transforma es porque es tu aliado Huesos y cráneos, besos y cráneos Huesos y cráneos, besos y cráneos Huesos y cráneos, besos y cráneos